Hola amiguetes, bueno, os voy a enseñar ya los fondos de ambas guitarras con la línea con la tira de adorno y me voy a disponer a encolarlos son dos tapas de pino un pino que he visto que no tenía ni un solo nudo entonces me encantó vi las tablas en un gran almacén y las compré hace ya bastante tiempo estas tablas las compré en agosto del año pasado agosto, septiembre o así creo que las puse en un vídeo anterior y Carlos Cabero, mi amigo carpintero que es el que lo que nos recomienda nuestro maestro pues me las fileteó las fileteo con una sierra de disco grande que tiene y bueno, las tengo me parece que a unos 6 milímetros o así por ahí por ahí con lo cual luego una vez que corte las encole con los útiles de encolar pues una vez que ya las tengan coladas pues haremos el corte una muestra para que veáis cómo va la plantilla va con su hueco y bueno, me gusta poner a mí las vetas juntitas por el centro como en la tapa me encanta aunque bueno, yo creo que es creo que es lo correcto poner la veta junta por el centro para el tema de la sonoridad y la veta abierta pues o más separada pues pues a los extremos tengo estas otras dos que yo creo que voy a aprovechar para los costados son también de pino y fijaos, es que no tienen es que ni un solo nudo bueno, miento tiene ahí uno que se queda en un costado y se puede eliminar pero la verdad es que tuve bastante suerte porque estuve mirando tablones son tablones de pino de soria los podéis encontrar en el Leroy Merlin este tipo de son tablones en bruto y son tablones que bueno, pues vienen cortados y vienen ya secos lo único que yo le he tenido secando fijaos, todos los meses nada más traerlos pues los mande cortar ¿por qué? porque una vez cortados pues secan todavía más y más rápido no os aconsejo que empleéis madera una vez la compréis la empleéis de manera directa dejarla un tiempo porque queráis o no si la almacenéis en un sitio que tenga una humedad un poco poca humedad un sitio adecuado con poca humedad pues pues ya os digo bueno, voy a proceder a encolar ambos fondos y ya os enseñaré el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!